Para una cuestión de privilegio, en el uso de la palabra, la diputada Paula Penaca. Muchas gracias, Presidente. Bueno, pido esta cuestión de privilegio porque entiendo que tanto yo como los compañeros y compañeras que integramos el bloque del Frente de Todos nos sentimos agraviados porque algunos diputados que hicieron uso de la palabra con anterioridad han vinculado a funcionarios de nuestra fuerza política con la dictadura militar. Y la verdad, Presidente, quisiera hacer una reflexión porque lo cierto es que el problema del acceso a la vivienda digna en nuestro país es un problema de muchos y de muchas, de muchísimas familias. Y no tengo dudas de que el Gobierno Nacional y también el Gobierno Provincial, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, están planteando, desde que asumimos, un abordaje con múltiples políticas públicas que implica además mucha inversión. Por eso en nuestro presupuesto nacional para el 2021 estamos planteando 151 mil millones de pesos para la inversión en vivienda. Y por eso también el Gobernador, Axel Kicillof, hizo un anuncio en el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat que contempla la inversión de 190 mil millones de pesos. Claramente, si hay una prioridad para nuestro Gobierno es darle una vivienda digna a cada argentino, a cada argentina, en cada rincón de nuestra patria. Y la verdad es que comprendemos que esa solución no se construye mediante tomas. Las tomas no dan acceso a la vivienda digna, no hay servicios en las tomas, poner servicios luego de que la gente se asentó es muy conflictivo, es muy costoso. Por supuesto que igual vamos a hacerlo, porque la urbanización, si bien el Estado llega tarde, tiene que estar presente allí el Estado y por eso pensamos hacerlo a través de la herramienta del RENAVAP, que sin dudas además va a tener mayores fondos si todos los que estamos aquí hoy presentes acompañamos la sanción de la ley del aporte a las grandes fortunas. Por eso entendemos que la toma es una medida de lucha, de una lucha digna, de una lucha legítima, pero es una medida de lucha, no es una solución, es un reclamo por tierra, es un reclamo por vivienda, no es una solución a la falta de vivienda. Entonces no estamos a favor ni de las tomas como herramienta para acceder a la vivienda digna y por supuesto tampoco de la represión, no es la solución esa que hay que darle a los argentinos y a las argentinas. Esto se demostró en la práctica, se pudo ver durante todos los días que duró la toma en Guernica. Allí estuvo presente el gobierno provincial intentando construir una solución a esa toma y un desalojo que tuviera los mejores términos posibles. Mientras los medios masivos se quejaban porque el gobierno utilizaba recursos económicos para asistir a esas familias, que es justamente lo que nuestra ideología nos marca, utilizar los recursos económicos para asistir a quienes más lo necesitan. Mientras algunos sectores pedían represión y valoraban la propiedad privada por encima incluso de la vida de quienes estaban allí porque tenían una necesidad real. Mientras todo eso pasaba el gobierno trabajaba, intentaba hablar con cada familia, estaba presente en el lugar de los hechos, asistía en todas las necesidades. Muchos de los que se quejan hoy aquí no suman ni todos juntos, la cantidad de horas que el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires estuvo presente en esa toma asistiendo a esas familias. Y mire, Presidente, la verdad es que es la justicia la que determina los plazos y el momento de desalojo. Y el gobierno de la provincia fue el que una y otra vez inició las gestiones necesarias con esa justicia para alargar esos plazos, para intentar construir en ese tiempo que ganaba una solución real para las familias. Sin embargo, hubo algunos sectores que se asignaron la representación de los vecinos y vecinas que estaban tomando las tierras de Guernica, que se dedicaron a obstaculizar esas posibilidades de encontrar soluciones durante esos plazos que la justicia daba. Incluso, por denuncia que los mismos vecinos y vecinas hicieron, en muchos de los casos obstaculizaron la posibilidad de que escucharan las propuestas del gobierno. Cuando el desalojo llegó, la mayoría de las familias había sido escuchada por el gobierno de la provincia, había conseguido una solución real para ese reclamo que, vuelvo a decir, es legítimo. El desalojo es algo que, por supuesto, no queríamos que sucediera, pero fue ordenado por la justicia y creemos que fue ejecutado con profesionalidad. Y la verdad, Presidente, cuando ese momento dramático pasó, dramático para todos y para todas, todos siguieron con otro tema. Como aquí, que incluso se ha utilizado ese tema para hablar del índice de movilidad jubilatoria o del FMI. Sin embargo, el gobierno de la provincia siguió trabajando, sigue hoy trabajando con todas las familias que estuvieron allí, dándole una respuesta a todos y cada una. Ya hay 734 familias que empezaron a poder resolver su problema de acceso a la vivienda digna. Y no lo hizo el gobierno de la provincia porque esas familias hayan llevado adelante una toma. Lo hizo porque esas familias tienen una necesidad y por lo tanto, Presidente, tienen un derecho. Muchas gracias. Gracias, diputada Penaca.